Mi nombre es Ángela, tengo 20 años. Estudio diseño gráfico, de hecho. Y bueno, ¿cómo comencé aquí? Tuve que ordenarme de cierta manera, ¿no? Como no estuve desde un principio, digamos así, de que se creó la empresa, todo eso, tuve que ordenar todo. Y, de hecho, fue una de las clases más importantes. De hecho, al principio fue como que había escogido unas tipografías como que no estaban tan bien y, pues, al pasar filtro por Roy, como que me fue dando luz a cómo podía orientarme o cómo podía escoger las mejores tipografías o mejorar ciertas cosas. Aquí, pues, expliqué bastante el calendario. De hecho, me gusta organizarme, así que fue como que fue increíble. Lo compartí también con la persona con la que estaba trabajando y nos ayudó a poder tener una comunicación, ¿no? Eso que no nos podíamos ver por el tema de la pandemia, quizás de manera presencial, pero fue una manera de conectarnos. Después también, para hacer esta campaña, más que nada, ubiqué bastante a mi Bayer Person. Nos dimos cuenta que teníamos dos tipos de clientes, ¿no? Universitarios y estudiantes que se veían mucho o se trataban sus dientes y otras personas que también habían sido como comerciantes, gente que, emprendedora. Entonces, de hecho, fue, traté de hacerlo lo más minucioso posible. Estos fueron algunos los diseños, como les decía, y fue como que tomando un poquito del lugar. También hicimos un video corto y aquí, pues, el storytelling o el copy. De hecho, fue de las clases que más me gustaron porque me gusta mucho leer, me gusta mucho expresar. Y les quiero mostrar, o por lo menos, lo que a mí en un principio fue un error y lo que después traté de rectificar. Hice una campaña, teníamos que hacer tres posts y hacer tres copies, como tienen aquí. Y yo había colocado solamente una campaña, pero con un solo conjunto, pensando que iba a funcionar, ¿no? Y de hecho, la recomendación no era esa, ¿no? Era hacer una campaña y tres conjuntos. Fue un grave error, grave error. Así que mi campaña de cinco días. Y como ven, pues, gasté 15 soles innecesariamente porque después me dijeron que el topo resultado era mucho, muy mayor y todo eso. Y tuve que arreglar o intentar arreglar la campaña. Así que, eh, recomendación. Van a casa a sus mentores y sí hagan los conjuntos bien. Después de ahí, tratando de arreglar la campaña, eh, estuvo como tres, cuatro días en circulación esta nueva campaña arreglada. Y, pues, aquí les muestro los resultados de la nota. Eh, de hecho, lo que vi que funcionaba bastante era el tema de los videos y un post en especial. Y, en los cuatro días que estuvo la campaña yendo, tuvimos seis prospectos, ¿ok? Y de hecho, dos clientes llegaron, pues, a consultar el servicio e ir, ¿no? Muy bien, muy bien. Felicitaciones, Ángela. Qué bien el resultado. Lo que me gusta en esta historia, que realmente como algo que veo con mi equipo de diseñadores gráficos es que muchos que vienen, específicamente cuando se trata de jóvenes que recién terminaron o todavía están en este proceso de conseguir la carrera, es que muchas veces un diseñador cree que su trabajo inicia y termina con el diseño. Pero, en realidad, hoy día está conocimientos multidisciplinarios y con todo lo que has aprendido dentro de estos tres meses, realmente ahora te da un nuevo capacidad, un nuevo fuerza que puedes ofrecer para empresas mucho más allá que solamente trabajo de diseño, trabajo de copywriting, trabajo de comunicación, estrategia, campañas, campañas empíricas y mucho más que todo lo que involucra en esto. Así que, felicitaciones por esto y increíble poder conseguir unos dos clientes en una campaña. Vale seguir haciéndola, como comentábamos anteriormente. Gracias a ti por compartir. ¡Gracias!